Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó Y te fagué, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, de nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome en tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo, de nuevo Tú te vuelas en mis huesos, dejándome en tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Oh, 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 ooo Oh, 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 oh De nuevo tú me vuelas en mi cuello dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú abriéndome tus alas me sacas de las malas rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo